Para seguir recorriendo el mundo, conociendo todos los animales y aprendiendo de ellos, llega Victoria Blanco con otro muy buen informe de biología. Seguimos en Show Animal, seguimos aprendiendo, para eso llega ella. La que tanto sabe y lo comparte con nosotros, Victoria Blanco. Vicky, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás vos? Hoy relajado, tranquilo, no te dije nada, ¿viste? Visto, he tomado de vida nota. ¿Te gusta mejor así? Sí. No digo nada, entonces, ¿de quién hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de un animal africano bastante raro, que es el arduac. 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 Le suena a elemento de automóvil, ¿no? Y podría ser porque el nombre es holandés, alemán, y significa cerdo de tierra. Ah, bueno, mira vos, ¿y? Y no es un cerdo. Ah, bueno, parece que me vuelven locos estos informes. Bueno, pasa que en realidad cuando los holandeses llegaron a África y empezaron a colonizar territorios, lo vieron y dijeron, parece un chancho, vive en la tierra, tiene un hocico parecido de un chancho, es un chancho de tierra, no es un chancho. Es un animal que es único, no tiene especies hermanas, es una sola especie, vive en toda la África subsahariana y está emparentado muy de lejos con animales como la musaraña y el elefante. O sea, es un animalito bastante especial, es casi una reliquia viviente de hace varios millones de años. Parece un chancho, es así medio rosadito, tiene poco pelo, un hocico así largo con una naricita parecida a la del chancho, pero tiene algunas diferencias. Tiene orejas largas, a la nariz la puede cerrar, entonces cuando la escarba no le entretierra adentro y come principalmente hormigas y tármitas. Entonces cuando cierra la nariz no se le pueden meter adentro y picarla. Tiene una piel muy dura, entonces cuando las hormigas o las tármitas lo muerden no le pasa nada. Tiene garras muy grandes y hace galerías, tiene un territorio donde él vive y tiene varias galerías. Esas galerías pueden tener hasta 13 metros, 2 o 3 metros de profundidad y varias salidas. Pero lo que tienen los árboles es que cada tanto les pinta la loca y cambian, abandonan una galería y hacen otra. Entonces en esa galería que ellos dejan se van a vivir otros animales. Son animales que se llaman, son constructores del ecosistema, porque modifican el ecosistema y crean recursos para otros animales. ¿Viven en varios juntos? No, son animales solitarios. Se cree que se juntan únicamente para padrarse y la hembra tiene una cría por año, al nacer pesa más o menos 2 kilos la cría y un animal adulto puede llegar a pesar de 40 a 60 kilos, un macho adulto por ejemplo es más grande. Y la cría es hasta casi un año con la madre, hasta que se desteta. Es una infancia larga digamos para este tipo de animales. En general la cría al poquito tiempo ya está, aparte de la leche, ya se empieza a alimentar con termitas y hormigas para completar su dieta y cuando ya termina de crecer y la madre lo echa digamos de la madriguera original, va y empieza a hacer sus propias madrigueras en otro lado. Crece bastante rápido de edad pero tarda mucho en separarse de la madre. ¿El hecho que es una especie única tiene un cuidado especial por parte de los gobiernos o sigue como cualquier otra especie? En estos momentos no es una especie que esté catalogada como en peligro, sin embargo, como el 99% de las especies en el planeta desgraciadamente, su hábitat se está achicando por el avance de las construcciones humanas. Habrá que esperar en algunos años a ver cómo pinta el panorama para la población general de estos animales. En estos momentos todavía no se la considera una especie amenazada, pero habrá que ver. Bien, muchas gracias completísimo. De nada, hasta la semana que viene. Aprendíamos con Vicky, seguí en Show Animal. La cámara de Show Animal se fue a Cap de Vila 1235, así nos espera Oscar Fioretti con este informe. La cámara de Show Animal instalada en Casa Fioretti dándole mucha, mucha difusión a esta campaña, sobre todo en diciembre, de adoptar mascotitas para que tengan cuando llegue la Navidad un lugar donde lo cuiden de la pirotecnia y le den todo el cariño que necesitan. Oscar, bienvenido a esta Favoritas Acción. Bárbara, la verdad que es la que más me gusta, o sea, Alejandro, que lo hacemos con la mejor de la buena onda y todo el cuidado que tratamos de tener con ellos, siempre controlando tratándolos, tratando de que estén lo mejor posible. Y bueno, acá tenemos un perrito muy bonito y aconsejándolos de que, como dijimos ayer con los gatitos, hoy Alejandro también le decimos y lo repetimos, de que tienen acá los perritos también para adoptar. Seguramente, viene alguien, lo va a querer llevar, un mestizo muy bonito que tiene onda de boxer, ¿cuál es el consejo? Bueno, para que tengamos así los consejos básicos, es que a los 30 días tenemos que desparasitarlo al perrito. Bueno, y después seguimos, a los 45 se le pone una vacuna quíntuple, ahí tenemos varias prevenciones que son muy útiles, si ustedes se llegan al veterinario les van a explicar todo lo mejor posible. Cuando tenemos perros grandes, ya adultos, que se creen que ya no necesitan más nada, no, Alejandro. Para que tengamos un perro sano, que el alimento les haga bien y todo, tenemos que desparasitarlo cada tres meses. Salen baratísimas, Alejandro, porque es ínfimo en lo que vale el precio del alimento y lo que vale una pastilla no es nada, entonces, ¿por qué no desparasitarlo? Muchas veces porque no sabemos. Perfecto, es sano para el animal y para la familia también que evita cualquier contagio posible. Primer año del cachorro, un alimento específico. Sí, por supuesto, es decir, cuando el alimento que siempre se da en el primer año de vida es alimento para cada chollo, sea la marca que sea, mirá Alejandro, acá hemos traído así para mostrar así unas correditas de paseo, que son muy útiles. Cuando tenemos espacios chicos, ahí está, ¿qué le dedicamos y qué significa esto? Vida para el animal, alegría, vamos a tener un perrito que no lo va a romper tantas cosas en la casa, ¿viste? Porque muchas veces lo tenemos en desarrollo y dicen, uy, mirá el perro que tengo, que me salió dañino, no, no, no. ¿Qué necesita? Atención, que lo saquemos, que se habilice. Bien, vengo, adopto uno y le quiero comprar juguetitos, ¿qué tenemos? Bueno, acá tenemos, mirá, la pelotita, que es muy útil. Bueno, también, ¿qué otra cosa tenemos acá que es muy importante para que si se lo pierde el perrito, se lo estradia? La chapita identificatoria. Fantástico, nombre y teléfono. Sí, sí, nombre y teléfono, muy útil. Bueno, también tenemos para ello el cepillito, ¿viste? Así que, para limpiarlo, como lo limpiamos recién a él. ¿Cómo corresponde? Simplemente así, no le hace ningún daño. Bueno, y esto, cuando lo saquemos a pasear, hablando de paseo, las bolsitas sanitarias. Excelente. Esto es muy útil, no dejamos los regalitos en la calle, los alzamos y después es muy fácil de usar y muy económico, si vos te fijás. La actitud que corresponde y el respeto hacia los demás, ¿no? Por supuesto, Alejandro, por supuesto. La verdad que son pequeñas cositas que son muy útiles. Por acá nos quedó el bebedero y el comedero. Por supuesto, acá está, mirá, el comedarito y el bebedero. ¿Vos viste recién cómo se metía nuestro amigo acá? Parece un tigresito, Alejandro. Es realmente hermoso. Lo va a estar esperando para que lo adopten. Muy bien, así cumplimos nuevamente con el mensaje de adoptar permanentemente, sobre todo en diciembre, se sacan por aquí, por Cardevila, 1235 y sumás un nuevo integrante en la familia. Oscar, la semana que viene, más integrantes. Por supuesto, Alejandro, vamos a seguir con esta campaña de adopción, así que muchísimas gracias a todos los que han venido a adoptar y esperamos a todos ustedes que vengan y adopten un perrito o un gatito. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hay más, yo, ni mal, no te vayas. A concursar, de eso se trata. Lo que estamos proponiendo ahora llegan los participantes que quieren convertirse en la portada, en la cara, en el rostro del calendario 2017 de Yabonimal. Veamos. Y por aquí lo tenemos a Nick, le dicen el mimado de la casa. Lily nos presenta a Hachi. Agus nos envía la foto de Morena y nos cuenta que el colado que está atrás se llama Nacho. Y ahora lo tenemos en pantalla a Pinocho madrugando. Y ahora conocemos a Pancha y Catalina, muy, muy cariñosas. Y ahora Graciela nos envía la foto de Chelina. Elena nos comparte la foto de Tango y la familia. Y ahora vemos a Laisa, la muy juguetona foto que nos comparte Mayra. Ahora Lucas, desde Montecristo, nos envía la foto de Hércules y Negra. Luciana nos comparte la foto de su coqueta perra pila. Y para que tu mascota participe, muy sencillo. Show Espacio Animal en Facebook, la foto, todos los datos y ya está concursando. Última pausa y venimos con el final del capítulo de hoy. No te vadas.